Mira, estoy dentro de un tren, acá ponen las maletas, libremente, y en este lugar es especial para las bicicletas. Entonces la gente va sentada, tranquila, y en la parte de acá, ponen sus bicicletas, llegan al pueblo, y bajan con estas bicicletas. ¿Ves? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué nervios! Ahí están, mira. Y este es el tren. Y la gente se va con su bicicleta, con sus coches, mira, coches de bebé. Entonces es bastante cómodo. Se ahorran el taxi, se ahorran el bus, ¿no? Y lo bueno es que en cualquier lugar tú puedes poner las bicicletas. Vamos a poner las bicicletas. Gracias por ver el video.